Música Los expresidentes de Brasil y Colombia Dilma Rousseff y Ernesto Samper se han dado cita en España con motivo de un seminario en Madrid. Previamente en rueda de prensa la exmandataria ha advertido del peligro de la extrema derecha liderada por Jair Bolsonaro en el Estado brasileño. El uso de las redes para difundir una idea muy sencilla pero muy perigosa con una moralización entre aspas de las relaciones humanas. Entonces son contra las mujeres, contra todo lo que es diferente, contra los negros, contra los indígenas del país. Ante el apoyo de Bolsonaro a Trump en sus acciones en Venezuela, Rousseff ha rechazado cualquier intervención militar por parte del ejecutivo norteamericano. Nosotros sabemos lo que ocurre cuando começan las intervenciones. Nos vimos lo que aconteció en Afeganistán, en Irak y vimos lo que aconteció en Siria. No queremos esto en nuestro continente. Por su parte Samper ha tildado de retrocesos y se confirma una organización como contrapartida a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Lo que vamos a tener si se configura el otro mecanismo es simplemente un club de derecha que seguramente podría convertirse en apéndice de la OEA porque no creo que tenga unas posiciones muy diferentes de las que puede en este momento estar presentando la OEA como acuerdos de libre comercio. Espero que finalmente no se logre concretar esta disolución que sería un retroceso. El encuentro ha servido también para debatir sobre los derechos humanos en Latinoamérica y brindar un apoyo al expresidente brasileño encarcelado Lula da Silva. Nos encontramos con una transición de países que han tenido gobiernos socialistas hacia gobiernos conservadores y estamos viendo que hay un impacto muy negativo. Se han recortado derechos en muchos de estos países. Ambos mandatarios han intervenido en el foro en el que han hecho un análisis de la democracia en el siglo XXI. El acto ha sido organizado por la Universidad Complutense con el objetivo de abrir un espacio de reflexión en la política. Alejandro Melgares, Hispán TV, Madrid.